¡Arriba en la mar! Álvaro, Acosta, Futuro Quiero ver la botella arriba, la botella arriba ¡Arriba, arriba! Tengo un trago, compañero Tengo un trago, compañero Y me voy a borrachar Porque ya se encuentra lejos Estará en Campoana Cruz Estará en Arroyo Será que ya está en Roma Será que ya está en Cartagena Será que ya está en Arroyo Será que ya está en Segundo Como ya está en Calamán Yo me lo voy a pegar Yo me lo voy a pegar Porque ya está en Calamán ¿A dónde estará mi maje? ¿A dónde estará mi tía? Ay, llémamela algún día Para rellenar el valle ¿Será que ya está en el valle? ¿Dónde está la novia? ¡Arriba Calamán! ¡Arriba Calamán! ¡Arriba Calamán! ¡Arriba Calamán! Música Va a tener que seguir viniendo Molacho ¡Molacho, mundo! Está bailando ahora el bebé Música Él va a bailar la media nominada hoy a su papá El señor Él, pero él, a él no le gusta Cetano Hoy la base está allá, él me dijo que sí Música 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 Ganjarse conmise 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 conmise� conmise 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 ¿Dónde está la novia mía? ¿Dónde está la novia mía? ¿A dónde estará mi valle? ¿A dónde estará mi tía? ¿Va? Llévamela algún día Para reírme del valle ¿Será que tenga la mar? ¿Dónde está la novia mía? ¡Arriba, mujer! ¡Arriba, mujer!